Son las 7 de la mañana, 39 minutos. Estamos en nuestra sesión La Clave Política con defile de candidatos al Consejo, Asamblea, para que conozcan quiénes son ellos, por qué partido aspiran, qué número tienen y cuál es el propósito de llegar al Consejo o a la Asamblea Departamental. Ya me acompaña en nuestra mesa de trabajo Paula Jimena Caicedo, del partido de la U en alianza con el MIRA, con el número 12 en el tarjetón. Paula, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y pues siempre iniciamos una pregunta, ¿Quién es Paula Jimena Caicedo y por qué tomó la decisión de aspirar al Consejo Municipal de Arauca? Buenos días, buenos días para toda la audiencia. Es Paula Jimena Caicedo, es una mujer nacida en esta tierra llanera, soy contadora pública, soy comerciante con 10 años de experiencia, generamos empleo en el sector de la Comuna 3. Decido incursionar y apostarle al Consejo de Arauca porque creo que la tasa de desempleo que estamos enfrentando, el 30.7% a nivel nacional, está cada día creciendo más y más. Como comerciante y generadora de empleo, creo firmemente en apostarle a los emprendedores, a los microempresarios y a los comerciantes, que son los que generan empleo. Los emprendedores de hoy serán los generadores de empleo de mañana y nunca se ha tenido un acompañamiento. Después de la pandemia COVID-19, el comercio quedó desarticulado, quedó desamparado, muchas empresas quebraron, entonces no ha habido como una política pública que ayude y que contribuya a esto. Bueno, Paula, usted es comerciante, está bien, toma esa decisión de aspirar al Consejo. Eso dice la gente, los comerciantes somos muy apáticos a la política como tal, porque siempre pensamos, nosotros tenemos nuestro negocio, o gane quien gane o pierda quien pierda, nosotros nos levantamos a echar para adelante. Pues resulta que también influye la buena gobernabilidad en el sector comercial, porque después de nosotros tener 15 empleados, hoy tenemos 3 empleados nada más, porque nuestros ingresos a las entidades como el IDEAR o el Caraván, que ellos supuestamente nos hacen préstamos a nosotros los emprendedores de Arauca, o a los empresarios, a los comerciantes, pero esas tasas con esas altas tasas de interés, pues no nos sirven. Otra cosa, acá cuando tú quieres iniciar o emprender un negocio, tú inviertes un capital y tú al otro año, así tu negocio funcione o no funcione, ya debes un impuesto en la alcaldía. Entonces, ¿por qué no proponer que este impuesto de la alcaldía sea un impuesto progresivo? Que le den al emprendedor 3 años, 2 años para empezar a pagar un impuesto, porque a veces hay gente que quiebra y queda con una deuda en la alcaldía. Los emprendedores o los comerciantes no se legalizan, ¿por qué? Porque usted como comerciante o como emprendedor se legaliza y usted tiene obligaciones, pero no tiene beneficios, entonces, ¿a quién le sirve eso? Aparte de todo, la seguridad. Como comerciantes, estamos en una ciudad que está insegura, que a muchos de nosotros nos llegan a cobrar extorsiones. Entonces, aparte de eso, la policía también nos hace persecución, la polfa. Entonces, estamos en una situación económica grave acá en el municipio de Arauca y tenemos todos estos, como te dijera yo, no hay salida, no hay salida, tenemos esas persecuciones, nadie se pone en los zapatos de nosotros. Bueno, es un buen proyecto de los impuestos y eso, pero ¿la ley se los permite? ¿De pronto, Pablo, se lo puede permitir que puedan reducir o que tengan un stand-by de esto? Sí, el impuesto de industria y comercio está a disposición del futuro alcalde o la futura alcaldesa. Esta es una iniciativa que quiero proponer. Ya, pues, tocará pasar el proyecto y tendrá al alcalde que analizarlo y nosotros como concejales la función sería aprobarlo. Pero creo que es muy responsable y que reactivaría mucho la economía del municipio de Arauca. Pablo, ¿qué hacer para traer recursos de Bogotá? Porque a veces se queda mucho estancado acá los concejales, los diputados se quedan estancados acá y no en Bogotá. Yo quedé ahorita sorprendido con la entrevista de Valentín de Mantilla que dice que los recursos para las fiestas de Arauca, que son por el ministerio, se están perdiendo porque no los gestionan. Exactamente. Yo diría que no solamente los recursos, esos recursos ahora hay que jalarlos y no hemos tenido buenos gobernantes que sean administradores, que se encarguen de traer esos recursos acá al municipio de Arauca. Entonces creo que de las funciones de nosotros como concejales está también ser la voz del pueblo, ser la voz de la gente que realmente necesita un cambio. Entonces no quedarnos quietos, trabajar. ...y lo que es cultura desapareció prácticamente. Esto ya era ante una secretaría, no estoy mal, secretaría de cultura y turismo y ya eso desapareció. Pero en este momento yo no sé ni quién es el director del INDER, del municipio de Arauca, el deporte está acabado. ¿Qué hace Paula desde el consejo? Desde el consejo, la verdad, pues tenemos esos escenarios deportivos, están en mal estado, están en estado deplorable. Nuestros jóvenes y nuestros niños no tienen a dónde ir a hacer sus buenas prácticas deportivas. Con eso de la privatización de las canchas tampoco, pues porque ellos tienen que ir a pagar para jugar, entonces es complicado. Desde el consejo creo que debemos gestionar, uno, el mejoramiento de los escenarios deportivos y la inversión para nuevos escenarios deportivos, ya que nuestra población sigue en crecimiento. Entonces apostarle a eso para mí es importante, me gusta el deporte también y creo que es importante la reactivación económica. De ahí se deriva todo lo demás, la salud, la educación, la cultura, pero pues inicialmente creo que debemos apostarle a la reactivación económica para tener recursos, porque acá en Arauca ni siquiera vamos a entrar a un lugar donde no hay recursos, donde queremos hacer mucho, pero no hay, no hay con qué. Entonces creo que es apostarle primero a eso. ¿Y qué deporte practica Paula? Me gusta el voleibol, me gusta jugar fútbol también. A ver, a bueno Paula, muchas gracias. ¿Y la línea ustedes tienen ya alcaldía, gobernación y asamblea? Sí, ya nosotros la línea de la gobernación somos con Renzo Martínez, y Ana Galeano a la alcaldía, y pues tenemos también la línea de diputados, que es por el partido de la U. Ah, bueno. ¿Nos recuerda cómo la ubican en el tarjetón y dónde pueden ir a hablar con usted con el fin de, bueno, la vamos a apoyar, si la vamos a apoyar o no? Bueno, a Paula Jimena la ubican en el tarjetón U, U, estamos con el partido de la U, Alianza Mira, el número 12. Nuestra visión es emprender, y me ubican en el barrio Pedrón, el Jiménez, en Ferretería del Constructor o Ferrecerámicas del Obrero. Bueno, Paula Caicedo, muchas gracias por aceptar la invitación, y esperamos tenerla más adelante cuando ya estemos finalizando esta campaña política. Claro que sí, aquí estaremos. Y muchas gracias a todos, recuerden elegir bien, hay muchos candidatos buenos a la alcaldía, gente con conocimiento, gente que pueda hacer aportes positivos, empecemos desde el Consejo hacia adelante, analizando hojas de vida, gente que quiera de verdad Arauca. Muchas gracias, Paula Jimena Caicedo, candidata al Consejo del Municipio de Arauca, por el partido U, Alianza Mira, con el número 12 en el tarjetón. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con un invitado a la Asamblea Departamental. ¡Gracias!